Esta noticia es presentada por Universidad Católica, Campus Itapúa, la tradición de formar a los mejores. Estamos en la Feria Municipal La Placita, vamos a hablar con el administrador, el señor Alfredo Benítez, que nos va a comentar cómo estuvo, cómo estuvieron en realidad los días que contemplaban el Año Nuevo, estas fechas festivas, con un movimiento muy importante aquí en el lugar y que deja muchas expectativas también de cara al futuro. Hola Alfredo, ¿cómo estás? ¿Qué tal Lucas? Buenos días para vos, para los oyentes televidentes. Muchas gracias en primer lugar por la visita, feliz Año Nuevo, que este 2023 sea mucho mejor que el año que fue, ¿verdad? Es así Lucas, estuvimos gracias a Dios, ya en la Navidad hemos recibido una importante cantidad de personas, de compradores, para lo que fue el Año Nuevo también de la misma forma, el día viernes recibimos menos que el sábado, el sábado fue más, gracias a Dios, recuerdo y llevo como anécdota esto, prácticamente el viernes hubo una buena cantidad de gente, pero en el sector de patios de comidas, el sábado también, pero ya en el sector de carnicería, yo estuve hasta muy tarde, el día sábado y también lo que me percaté fue de que a la última hora prácticamente, se llenó también de gente, pero en el sector de ropería, o sea, son los ítems que se movieron en estos días de feriado, por supuesto, ¿verdad? Más que seguro que todos vendieron, solamente de que no en esa cantidad de visitas que se tuvo así, en esos sectores que ya mencioné, ¿verdad? Y ya también muy agradecido, agradecido con la ciudadanía en Carnacena, no en Carnacena, por estar por aquí, por elegirle al mercado municipal, como opción de compras, así que es lo que justamente nosotros buscamos, tratamos de dar lo mejor de nosotros, hemos trabajado muchísimo en la limpieza, en la seguridad, en el orden, trabajamos en conjunto con la gente del PMT, Policía Municipal de Tránsito, también con la Policía Nacional, eso también es importante mencionar, y por sobre todas las cosas agradecer, ¿verdad? Y de hecho de que quizás no fue lo suficiente, ¿verdad? Pero sí, hemos puesto lo mejor de nosotros para poder sobrellevar todo esto, pero también salimos satisfechos, ¿por qué? Porque no hubo absolutamente nada que lamentar, no pasó absolutamente nada a mayores, hemos controlado el tema del orden, la limpieza por sobre todas las cosas, porque da gusto visitar un lugar que esté limpio, da gusto visitar un lugar que esté acorde a lo que es la exigencia de esta ciudad, bien se sabe que es la tercera ciudad más importante del país, y que ya hemos recibido muchos turistas, más que seguro estoy también de que, de esa cantidad que vinieron, vinieron también aquí por el mercado, y bueno, estamos prestos para el trabajo, estamos prestos hoy nuevamente para empezar este 2023 con todo, hay muchas cosas que realizar, que si Dios lo permite, vamos a hacer lo humanamente posible a que podamos llevar adelante. Una de las cosas más importantes, por ejemplo, me gustaría recibir dentro de muy pronto, ¿verdad? La confirmación ya de la construcción o de la remodelación de los baños que tenemos aquí en este lugar, eso hemos hecho justamente algunas gestiones en aquel tiempo cuando yo estaba aquí, y estaba conversando con el arquitecto Fernández, y ya justamente mencionó de que está previsto eso. Así que, así como digo, Lucas, hay cosas que tenemos que ir haciendo, hay cosas que tenemos que mejorar, y por sobre todo, ¿verdad?, ese trabajo en conjunto con los comerciantes. Mis mejores compañeros de trabajo son los señores, señoras comerciantes que están aquí, con quienes aunaremos esfuerzo para tratar de llegar a los logros más importantes. Fue muy positivo entonces las ventas que se realizaron durante el año nuevo, y en cuanto a los productos que más eligió la gente, ¿cuál fue el rubro que más se destacó? La gastronomía, la ropa, la regalería, ¿cuál fue el rubro que más se destacó? Eso justamente, sí, lo primero, ¿verdad?, fue muy positiva, eso hay que mencionar que fue muy positiva. Lo segundo, justamente, eso es lo que me estuve percatando, por eso es que yo estuve in situ, me quedé a mirar, a recorrer, a estar, el día viernes estuve hasta las 19 horas, el sábado estuve hasta las 20 horas, y me percaté justamente de eso que te estaba mencionando. El viernes recibimos una buena cantidad de visitas, de gente recorriendo aquí, que estuvieron en el sector de gastronomía, en la parte del patio de comidas. El sábado, justamente, la visita también, pero más en el sector de la carnicería, o sea que esos rubros fueron los que se movieron más. Y a última hora del día, tipo 19 en adelante, en el sector de roperías. Evidentemente, esa gente que salieron de su trabajo, que de repente no tuvieron tiempo, vinieron y encontraron que el sector de roperías de la feria estaban abiertos, y bueno, y aprovecharon, ¿verdad? Entonces, esos fueron los rubros que más se movieron. Luego ya les sigue ya frutas y verduras, ¿verdad? Pero en menos cantidad. Y bueno, y luego lo otro, ¿verdad? Que prácticamente hay que mencionar también aquí en el mercado, tenemos completito, es un mercado completo. Para mí es uno de los mejores mercados a nivel nacional, y creo yo de que esos rubros que se movieron muy bien, tenemos que hacer de que siga así, y los otros buscar siempre algunas alternativas para que se puedan ir incrementando más. Muchas gracias, Alfredo. Mira, el agradecido soy yo, Lucas. Mi saludo, mi respeto de siempre a cada uno de los televidentes y quienes escuchan esta discusión. Gracias. Bueno, de esta manera las palabras de Alfredo Benítez, administrador de la Feria Municipal La Placita. Gracias. 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 Gracias.